Y de inmediato conoceremos la propuesta de una de las candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que pondrá en marcha en caso de resultar electa el próximo 24 de marzo. Soy Victoria de Sintonía Malavé, soy candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? El Consejo Transitorio en este momento se ha encargado de querer blindar todas sus actuaciones hasta el último minuto. Y es así como lo ha demostrado en cada una de las actuaciones que tiene a nivel público dentro del país. Nosotros vamos a revisar todo lo actuado por este Consejo de Participación Transitorio porque en la pregunta número 3, en su anexo, tenían cuáles eran las facilidades y cuáles eran las normativas que deberían seguir. Si este Consejo Transitorio no se ha apegado a ninguna normativa y sobre todo a la norma suprema que es nuestra Constitución, nosotros tenemos el deber, al llegar al Consejo de Participación Ciudadana, tenemos el deber y la obligación de revisar este Consejo, todo lo actuado por este Consejo de Participación Transitorio y en este sentido creo que el mandato constitucional que se nos ha entregado es eso. No vamos a permitir que se nos sigan ocultando cosas. No vamos a permitir que un Consejo de Participación Transitorio nos siga ocultando cosas. Es obligación de los servidores y servidoras públicas transparentar todas nuestras acciones y en este sentido no vamos a permitir que este 24 de marzo también se nos quiera ocultar qué ha hecho un Consejo de Participación Transitorio que además ha designado a sus autoridades a dedo. Entonces, ciudadanos y ciudadanas, vamos a revisar, estamos en la obligación de los consejeros electos revisar. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? Quiero contarles ciudadanos y ciudadanas que el Consejo de Participación Ciudadana es la institución o la función del Estado más importante y que además se ha escogido de forma democrática. Y al hablar de forma democrática lo digo porque lo incorporamos los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales la incorporamos en Montecristi y en aquella constitución que es nuestra, que construimos y forjamos cada día. En esta constitución nosotros incorporamos esta nueva función y dijimos que queríamos un Consejo de Participación Ciudadana que nos apegue y que nos acerque a crear mecanismos de participación. Ahora, en este momento, tenemos una campaña agresiva de partidos políticos de derecha aupado por el Consejo Nacional Electoral y también por el Consejo Transitorio que nos piden votar nulo. Y entonces yo le pregunto a ellos, ¿acaso ustedes no dijeron siete veces sí en la consulta popular donde nosotros aprobamos y dijimos que sí, que el Consejo de Participación Ciudadana ahora se debe elegir de esta forma, con candidatos que se elijan a través del voto popular. Entonces, ahora, ¿cuál es el miedo? ¿Le tienen miedo a una ciudadanía empoderada? ¿Le tienen miedo a que la ciudadanía ahora sí le exprese al pueblo ecuatoriano y diga yo necesito estos candidatos porque son mis candidatos los ciudadanos de pie? Hay que preguntarle a esta gente que ahora por qué quiere anular el Consejo de Participación Ciudadana de esta forma tan mentirosa al pueblo ecuatoriano. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? En este momento nosotros tenemos una cosa bastante clara. Hay una normativa vigente. La Constitución también lo establece como norma suprema. Y esta normativa te establece que tienes que crear concursos de méritos y oposición para designar a nuestras autoridades de control. Pero estos concursos no tienen que ir solamente desde y que nazcan desde los consejeros de participación ciudadana, sino que nazcan desde la ciudadanía. Deben existir vedurías que puedan revisar estos concursos porque somos nosotros, el pueblo ecuatoriano, el único poder que existe en este país porque así la Constitución lo establece, el que podemos decir y permitir que lleguen autoridades, que sean probas, pero que además no tengan que responder a un régimen o a un partido político de turno. Tienen que respondernos a nosotros. Y en ese sentido, esta forma nueva de poder ahora sí designar las autoridades para que rindan cuentas a la ciudadanía, la vamos a hacer apegada a la norma. No nos vamos a inventar nada. La norma está ahí y se ha establecido que es la ciudadanía la que tiene que hacer el seguimiento, tiene que levantar vedurías respaldadas por el Consejo de Participación Ciudadana para que las autoridades sean autoridades que nos respondan al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál será su plan de trabajo? Como ustedes saben, yo me he postulado de forma individual y es así como con las organizaciones sociales a las que me debo desde los 17 años, hemos propuesto cuatro ejes de trabajo. El primero, crear un observatorio ciudadano que pueda garantizarnos que la ley que pueda erradicar la violencia en el país, que además tiene un año de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional, no ha sido efectivizada. Hay que crear un observatorio que nos garantice que se cambien las mallas curriculares pero que además la Administración de Justicia ahora sí funcione porque hay que entregarle el recurso. No como el año pasado que el Presidente y la Asamblea no le entregaron el recurso para aprobar esta ley, pero sin embargo se le reduce el 90%. Un segundo eje de trabajo es control social a todo tipo de privatizaciones. No podemos permitir que se nos quiera privatizar nuestro patrimonio, nuestros sectores estratégicos, es nuestro, ciudadanos y ciudadanas, y hay que defenderlo. Que nos consulten vía consulta popular si queremos o no queremos privatizar. Como tercer eje de trabajo planteamos apoyar y respaldar toda revocatoria de mandato que salga de la iniciativa ciudadana. No podemos permitir que las autoridades nos sigan engañando y traicionando. Si las autoridades no cumplen su plan de trabajo, entonces hay que revocarlas. Y como última propuesta, vamos a revisar todo lo realizado por el Consejo Transitorio. No vamos a permitir que se nos siga mintiendo y que se nos siga ocultando las cosas.